Está siendo ahora mismo un monstruo y es lo mejor, lo mejor que he visto este año. La verdad es que está siendo espectacular la línea que estoy viendo ahora mismo. Todavía estoy un poco lejos, pero se ve que es muy fuerte. Hay mucha inestabilidad en el ambiente, hay mucha humedad. La oportunidad de ver algo severo y extremo está ahí. No, 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 a la de Vic no llego, ni de coña, a la velocidad que se mueve. Prácticamente me voy a estar moviendo a la misma velocidad que ella. Estamos yendo para Mollerusa a ver si de camino podemos interceptar la tormenta porque parece que va a golpear entre Lleida y Mollerusa, más tirando a Mollerusa. Intentaré ver si en algún sitio puedo encontrar un huevo para pagar. Justo ahora amanece, es el mejor momento. Yo creo que la mayoría de tormentas de hoy van a llevar granizo consigo. El carro ha aumentado. ¿Dónde? En Jaila, en la zona de Lleida. ¿A cuánto? Aumenta de 1.300 a 1.400. Es un monstruo. Es enorme. Y viene derecho hacia nosotros. Vamos a ir a la zona de Lleida donde en la última caza hubo un tornado F1 que causó algunos destrozos a lo largo de 6 kilómetros. Fue un tornado que se movió a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora aproximadamente. Duró 6 minutos. Ahora de repente ha vuelto a llover con un poco más de intensidad. He quedado un rayonado y ni lo he visto. Hay alerta de roja por lluvia en esa zona. Están saliendo ahora mismo por todos lados. Están saliendo ahora mismo por todos lados. Tengo que llegar ahí. ¿Cuánta razón tenía Red Timer, tío? De cazar tormentas es estar conduciendo durante horas y horas y solamente ver 5 minutos de acción. Pero esos 5 minutos son los mejores de tu vida. ¡Suscríbete al canal!